¿Qué huele güeyes comandan? Bueno pues ya andamos aquí con la secundaria Vamos a subir un poco lo que es la torre de minado, ¿por qué? Porque se vende la cuenta, de hecho ya está vendida Simplemente en estos días estuve poniéndola a punto la cuenta, que fue lo que me pidieron Y volvamos ahora un poquito acerca de las ventas que ha habido ahorita ¿Cómo se llama? De las cuentas de Mirfor De los NFTs que se han estado vendiendo Y bueno pues obviamente por eso es que vemos que el Wemix sube, que el Wemix baja Entonces según la proyección que vi, ojo, esto no es, esto prácticamente yo lo estoy Pongan ustedes que yo lo estoy inventando porque fue de varios videos que yo fui viendo Este, pues que al parecer puede ser que se venga otra vez la caída, una caída fuerte por ahí del Wemix Ok, eso no está, ¿cómo se llama? No está Bueno eso será, será vender, vender un poquito más de, un poquito más de cosas Pero bueno pues ya, vamos a ver la fase de minado que fue lo que me, este, ¿cómo se llama? Que fue lo que me pidieron que quedara por lo menos en 13 la fase de minado Y bueno está, más o menos para que vean esta cuenta, bueno, que es lo que, que es lo que tiene Este, este es el equipo que, que tiene Ok, y bueno pues la producción Ok, esto es prácticamente lo que, lo que se ha vendido Y esto es lo que se ha comprado, a ver, se ha comprado entre comillas porque es el oro que me he estado pasando Ok, es el oro que me he estado pasando, por ejemplo, creo que por aquí hubo un chute grande de oro Entre estos dos hubo un chute grande de oro Y bueno, pues la neta es que está, está bastante bien Este, como se llama prácticamente donde me fui hinchando fue con los, con los, este, con los legendarios Y con todo esto de los legendarios fue como me fui hinchando de oro Ya les hice un video acerca de eso Este, esta cuenta más lo que tiene en el buzón Bueno, en el, en el, en el baúl ya casi no tiene muchas cosas Porque las he tenido que estar usando para subirla de nivel al 85 Para subir esta y otra cosa Este, pero bueno, más o menos para que ustedes la vean Es una cuenta que se vendió en 100 dólares Ok, 100 dólares cerrados Y como se, se traspasa por el correo y todo Prácticamente el fee es lo único que se estaría cobrando Porque, opté por que fuera en, en este, por KuCoin Ok, también es una persona de México Entonces, bueno, es mucho más fácil, este, como se llama Porque por transferencia se me iba a hacer un poco más complicado Eh, y además, como se viene en Nightcrow prácticamente ese dinero Lo quiero tener ahí para que sea, ya sea para comprar el crow Que es el, el crow, perdón, que es el token Este, lo que sea, ok Eh, y bueno, pues aquí está Aquí tenemos, eh, la cuenta Y bueno, hablando de Nightcrow Que, pues prácticamente es inminente que sea en marzo cuando sale Tal vez se tarde un poquito más para móviles Unas dos semanas, tres semanas O tal vez salga al mismo tiempo Eh, la economía que va a tener el juego Todo pinta bien Porque si por ahí entra Binance O sea, va a ir para el cielo Por lo menos al principio Ok, por lo menos al principio se va a ir al cielo Así que va a estar, va a estar bastante, bastante chido Ahora, y para los que quieran vender su cuenta O quieran empezar en esto y vender la cuenta Es rentable Vaya, esto también depende mucho de tu tiempo Esta cuenta Para llegar a esto Para llegar a este nivel Para llegar a las cosas que tiene Para llegar al oro que he estado vendiendo Y para llegar a las torres de conquista Que prácticamente, o sea Para un PJ normal a lo mejor es muy baja Pero para esta no Este, me tardé muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Estamos hablando de que la abrí En abril del año pasado Que fue cuando Que fue cuando se vino este gran evento Que dieron cien cajas de cada cosa Y no me acuerdo que Dieron una barbaridad Dieron una barbaridad de cosas Entonces, este Prácticamente la dejaba minando Pero bueno, ahorita Para que la Para que la La quiero Bueno, para que la van a querer Prácticamente para esto ¿Por qué? Porque va a tener Un poco Más de porcentaje de obtención De acero oscuro Y obviamente Bueno, pues el acero oscuro Se puede fundir Y se ve Se hace cripto Y Y o se vende en oro ¿Ok? Este ¿Es rentable? Si es rentable Pero Si ustedes apenas Se van a iniciar en esto Yo les diría que mejor se esperen Se esperen Un mes Un mes y medio A que salga Nightcrow Y Ahí si le den de lleno Porque Tal y como pasó al principio En Mirfor Pues lo más seguro Es que pase Al principio en Nightcrow Y ¿Qué significa eso? Que sea rentable ¿Ok? Yo no soy una persona Que lo va a hacer para Para monetizar Para generar Ingresos ¿Ok? Simplemente va a ser Algo cíclico Si por ejemplo En el juego Yo puedo Sacar Mil dólares Del token Por semana Por ejemplo A ver Mil dólares Estamos hablando de mucho Pero si viene Si se une Binance Pues obviamente Si puede que llegue A esa cifra Pero vamos a ponerlo En 100 dólares Que era más o menos Lo que se sacaba Al principio Con el Draco Este Que se sacaba Semanalmente Unos 100 dólares Vamos a ponerlo así Esos son los 100 dólares Que van a ser Los que Se Haga como Retroactivo ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que prácticamente 100 dólares Que Si yo genero Van a ser los que Se le van a meter Al juego Ojo Si no me gusta el juego Pero La Monetización Economía In-game Está bastante bien Lo seguiré jugando ¿Para qué? Para pasarme Como Como es Toda la red De Wemade Toda la red Este Que tiene La Wallet Pues obviamente Puedo convertirla De una A la otra O sea Podría convertir Creo yo Que se va a poder Creo Porque hay muchos Tóquense Entonces se podría Convertir The Crown A Este A Hydra Por ejemplo Tal vez Lo más seguro Es que vaya a tener Que pasar a Wemix Luego a P-Wemix Luego de P-Wemix A Hydra Y bueno Pues obviamente Ahí ya se van Ya sabes Los fiel Los gas Ya se van Se van quemando Ahí Pero Oye Al final del camino Si no me Si no me atrapa Si no me Atrapa Nightcrow Pues obviamente Se hace revolvente Con este Y listo Entonces Yo les diría Que se Que se esperen Un rato Más que nada Porque Con Las personas Con las que jugaba Este Frostborn Y otros juegos Móviles Me han estado Preguntando Bueno pues Como Como puede ser Posible Que Este Bueno es que han visto Videos de Megasource Entonces Bueno No llegamos a ese nivel Pero como puede ser Posible Bueno pues puede ser posible No a esos niveles Pero si Si tienes un personaje Que te genere No Ingresos dentro del juego Y pues de esta forma Podría estar Bastante bien A ver Ahora Otra Otra cosa que Este Como se llama Que me estaban preguntando Que si por ejemplo Digamos No se Aquí Ellos La mayoría de los que tengo De contactos Juegan juegos móviles ¿No? Cut Mobile Frostborn Last Day on Earth Este Lo que quieras Bueno Eh ¿Puedo yo Mantener Los otros juegos Con este juego? Y la respuesta es Que si se puede ¿Ok? Ahorita en Mirford Es un poquito complicado Pero tal vez En Nitro Al principio Puede ser que si ¿Qué significa eso? Que por ejemplo Te empiezas a jugar Vamos a suponer Que este es Nitro Y que A la semana Puedes generar Es más Vamos a dejarlo En 50 dólares Porque No tienes tiempo No puedes dejarlo A FK No tienes un celular Que lo dejes a FK Entonces vamos a poner 50 dólares Por semana Más o menos De esos 50 dólares Más o menos Si tú Los pasas a CoCoin A BNB A lo que quieras Y de ahí Los sacas ¿Ok? A tu cuenta de banco De esos 50 dólares ¿Cuánto te van a quedar? Más o menos Por el FI El gas Que yo he visto en videos Porque jamás He retirado dinero Jamás Jamás Mejor He comprado Wemix Y de ahí Saco las cosas De extra Pero ponle tú Que de esos 50 Tal vez te queden 43 45 dólares Más o menos Más o menos ¿No? Esos ya los vas a tener Tú ya en tu cuenta de banco ¿Ok? Entonces Este Vamos a ponerle Hasta que pierdas 10 dólares Entonces Si generas 50 Vas a perder 10 Vas a tener esos 40 dólares Ya listos En tu cuenta de banco Entonces Pues sí Obviamente vas a poder Hacer con ese dinero Lo que a ti se te antoje Pero Pero Este También Cuando empecemos a jugar NICROS Ya tengo otro grupo En el cual Este ¿Cómo se llama? Están otros Otras personas Que ya se las Que ya se las iré presentando Que están Muy 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 metidas Y creo que ya hicieron Aquí el desafío del clan Y ni siquiera me Ni siquiera me di cuenta Por estar hablando Ni modo Este ¿Cómo se llama? Que Que le saben a esto Entonces Ellos Les van a poder Ellos les van a poder Dar un poco más De De ventana Para que Ustedes Hagan Y generen ese dinero Cómo sacarlo Y cómo pasarlo Ahora La cuestión es ¿Cómo Vamos a Generar Esos Aproximadamente 50 dólares 20 dólares 100 dólares A la semana Bueno Pues eso es lo que Vamos a ir viendo Ya que en la versión Coreana Este Pues no está esto De Del blockchain ¿Ok? Pero Algo que sí Sí Les tengo que decir Y Se los adelanto Es que Deben De Tener Un celular Que sea Compatible Con el juego ¿Ok? Ahorita ya lo pueden Predescargar Pueden hacer el Preregistro Si su equipo No es compatible Pues lamentablemente No lo van a poder jugar Además de que Es un juego que Pide muchos más recursos Que Mirfor ¿Ok? Está hecho En Real Engine 5 Sí Todos están alabando eso A pesar de que son Presets Pero los presets Se ven bastante Bastante chulos Así que Si ustedes Cumplen Con este requisito De que su celular Pueda correr este juego Y también Tienen una computadora Y cumple con los requisitos Que pide El juego Pues ya están prácticamente Del otro lado Y repito Si a mí no me llega a gustar El juego Pero veo que su economía Sí vale la pena Le voy a seguir dando Al juego Dejarlo a FK En Uno o dos celulares Y Reinvertirlo Por así decirlo En Mirfor O en algún otro juego Que a mí me interese En este caso De momento Solamente sería En Mirfor Y De esas personas Que Les voy a presentar Por lo menos Una persona Sí Realmente En su En los inicios Porque él se lo empezó A jugar Este Desde el principio Estaba generando Mucho dinero Y estoy hablando Mucho dinero Estaba generando Arriba de 170 dólares Por semana Ok O sea Ojo Ojo Y te estoy hablando Que fueron Meses Que estuvo generando Esto Por semana Así que ya te imaginarás La cantidad de dinero Que se puede armar Entonces vamos a suponer Que 150 dólares Por unas 10 12 semanas Aproximadamente Pues si es bastante dinero O sea Está bastante 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 chido Ojo Ojo Que Este tipo de juegos Son 24 7 Ok Este tipo de juegos Prácticamente No los tienes que dejar Nunca Si Lo dejas a FK Le pones el ahorro De El ahorro de energía Y se acabó Sin bronca Pero Prácticamente Todo el tiempo Todo el día 24 7 24 horas De los 7 De la semana Lo tienes que dejar Farmeando Lo tienes que dejar Haciendo algo Subiendo de nivel Farmeando plantas Farmeando Este Minerales Farmeando algo Pero 24 7 Por eso es Lo que les digo Que De preferencia Lo que se hace Es que se tenga Uno Un celular O más Libres Para que Para tener mochilas Como esta Que es una mochila Que igual Y Si lo hubiera Tratado mejor Lo hubiera podido Vender más cara Pero bueno Realmente no Ahora Cuanto le dedique A esta cuenta Bien 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 Una semana Que fue Toda esta semana Que me puse a darle Para subirla a nivel 85 Para poder ahorita Subir Las torres de conquista Y toda esa onda Entonces La verdad es que No es mucho Porque realmente Le echaba Muchisima hueva Y aparte de echarle Muchisima hueva Pues todo este oro Que pueden ver aquí Todo este oro Esto se fue A mi cuenta personal Ok Se fue a mi A mi A mi main A mi cuenta principal Ok Y con eso Estuve comprando Códice Y estuve comprando Otro tipo de De cosas en el juego Así que Le repito Ya cuando se acerque La fecha Para NICROS Lo vamos a empezar A ver Lo vamos a empezar A jugar Y Esta persona Que les explique Cómo es la monetización Cómo es lo Qué es lo que Deben de hacer Para poder Empezar a Farmear Porque por ejemplo En mi cuenta main En mi cuenta grande Pues obviamente La estoy Ahorita que estamos En guerra La estoy Dedicando para Lo que es el PVP Full PVP Obviamente subir Las estadísticas Subir Absolutamente todo Pero por ejemplo Puedes Hacerte una cuenta Como esta Que no es el mejor No es el mejor Ejemplo Pero Pero sirve de Que es por ejemplo Tenemos los espíritus En este caso Es puro de Minado Ok Vean O sea Aquí tengo un espíritu Legendario Y en la Cuenta grande Entonces Aquí es Conseguirle Lo que sea Su set De minado Puede ser También su set De plantitas No Este Para Para recoger Plantas Para recoger Energía Etcétera Entonces Por ejemplo Si a ti te gusta Si te empieza a gustar Mucho Nightcrow Puedes hacer Una cuenta Que sea tu Main Sea tu principal Y de ahí Puedes hacerte Otra cuenta Como esta Que es una mochila Pero esa mochila Te va a estar Generando recursos Para que Te los pases A tu otra cuenta Y con la grande Ya puedas Poder Puedas comprar Cosas dentro del juego Así es como se manejan Ahorita estos juegos Ok Ahora Que si no quieres eso Bueno pues Puedes vender las cosas En Xdraco En una página Con una cartera digital Por así decirlo Y posteriormente Ya verás Como se hace Como sacar Ese dinero Y bla 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 Así que Todavía estamos Todavía le falta Pero más que nada Si lo quería Decir Porque Bueno ahorita Que volve a tocar Frostburn Pues han Surgido algunos comentarios Han surgido algunas Preguntas De Pues como se puede Mantener Digamos Un tipo de juego Así Y como Se pueden conseguir Este Antes estaba En App Nana Y sacabas Como cada 3 meses Sacabas una tarjeta De 50 dólares De Paypal Esto es un poquito Mejor Un poco Tal vez más tardado Tal vez no Ya eso depende De tu tiempo Y este De como quieras Ligarte al juego Pero bueno Ahí está Este Es mucha información Despistada Por ahí En un solo video Pero que A su vez Esta información La estaré Poniendo Digamos En bloques La siguiente No sé Que vaya a pasar Ahorita Con la de la guerra No han dado aviso En cuanto a En cuanto a Este Mirfor WeMade Ahorita el siguiente Será el aviso A ver que pasa En mi servidor Que vamos a hacer Después Este Como se llama Tal vez Empezaré a subir Frost Y Y ya después Con Nightcrow Si Lo vamos a meter Full 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 Y a ver Que pasa Dale pues Cuídense Bye Y ya después